La verdadera vida de un malo en su nombre, un niño en Dios enterajado Como una prueba de la ley en el poder, de allí subimos en la luz Tu mismo fuiste el que nos cobra la feña, la más bonita, la más estímilidad Y la es tan difícil que también me elevará los corazones con una fecha Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es cierto La verdadera vida de un malo en su nombre, de allí subimos en la luz Y estoy tranquila por ti no me cuidas, que no es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es cierto, me hace entrar a hablar Y soy tranquila por ti no me cuidas, que no es mi Dios, me hace entrar a hablar Eso es Eso es Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Y ahora me dices que no lo acuerdas, que nada es mi Dios, me hace entrar a hablar Mis amigos, mi luz y el niño de ti Que no se tonta, que no puedo mis pies Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y aunque te quiera, el mundo muere Y un día que tú me digas que me parece Te dejo, te dejo que nunca me muestre toda la vida Que mi gloria me llora y sufra todos los días Pero hasta me digas que yo no te deje serán Ese día, mis amigos, mi amor y el niño de ti Que no se tonta, que no te vienes Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y aunque te quiera, el mundo muere